¡Libertad! 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 Yo desde siempre, desde que tengo su razón, sé que hay muchas cosas que están mal aquí, en el país, y no estoy de acuerdo con muchas. Pero como dice uno, para no meterme en candela y nada de eso, ese tema está obsoleto para mí. Porque sinceramente estoy metiendo en estos temas y bueno, ya me deparo yo por esos 10 meses, justamente. Y bueno, para hacerte la historia tan larga, a mí mi jefe me llama el domingo 11 de julio, para reforzar la guardia, porque había manifestaciones y todo eso, me portó la gana. Y yo salgo de mi casa alrededor de las 2 de la tarde, 2 y media, para ir al trabajo, cojo un rutero, cojo un P8 aquí en la casa de 10 de octubre, y me bajé en la esquina del Hotel Manzón de Gómez. Y cuando veo ahí que me bajo ahí, vi que me ponga a mirar, había personas manifestándose en el Parque Central. Ya, yo me acerco hasta ahí, me puse a mirar y él mismo ya me uní a la manifestación. No fue por un bullo, sinceramente porque lo sentía, por todas las cosas, y bueno, nunca pensé caer en... Estar preso, porque sinceramente hasta donde yo sé, manifestase un derecho, y no pensé estar preso por todo esto. ¡Libertad! 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 Yo llego de ahí al Parque Central, y bueno, me quedo caminando ahí ya, y gritando patria y vida, gritando libertad. Y entró y caminé del Parque Central, así más o menos Capitolio, o sea, el Hotel Zaratoa, que es donde me paro en el portal del Zaratoa. Y en ese momento, cuando la policía está dando el golpe a la gente y eso, le dan a una muchacha y la meten de cabeza ante una reja. Y yo voy y la ayudo, incluso la ayudo hasta llevarla hasta la patrulla. La monto en la patrulla y vuelvo o no a pararme en el portal del Zaratoa. Cuando eso viene un oficial de color él, bueno, no sé si era oficial, estaba vestido civil. Y se me para delante y me tira un... ya, me tira un galletazo. Bueno, ya, por suerte, así como que me eché para atrás y no me dio, pues se me da el mes más el mismo. Y bueno, ya, y echándome para atrás vinieron, no sé, diez posiblemente para arriba de mí a cogerme, así de la nada. Y ya me montan en una patrulla y me mandan para Sanja, por ahí para allá. Cuando me montan en la patrulla, se me para un oficial ya vestido de uniforme y me dice, ah, porque tú eras lo que estabas gritando y me dio un tonfazo por las costillas. Y ya me iban para Sanja. Estuve en un calabozo con alrededor de... Cuando yo conté a las personas, más o menos eran sesenta y seis en ese momento. Conté sesenta y seis personas en un calabozo, no sé, un cuartico de cinco por cinco. Cinco metros por cinco metros, no sé. Más o menos setenta y pico de gente metía ahí. El piso parecía que era un mar lleno de sudor. Todas esas personas tomábamos agua en un solo vaso. Y bueno, me querían después en el juicio acusarme también de probación de epidemia. Cuando yo hacía el dabob, lo primero en caso es ponerme ya de frente a un muro ahí como media hora. Esperando, no sé, yo no sé por lo que era, para inscribirnos. Y ya, nos recogen las cosas. Y nos meten en una celda que el hueco más grande, no sé, pudiera tener cinco centímetros. Ahí, todos los días amanecía que cogía, exprimía el colchón y sacaba limpio un cubo de agua. Era la celda 237 y yo era el preso 385. Ahí, bueno, llegamos a las doce de la noche, ya dos y medio, ya una más o menos. Como a las dos y algo, tres de la mañana, no sé, me sacan y me empiezan a interrogar a esa hora. Y con respecto a cómo me sentía, en el fondo me sentía bastante mal. Pero como, es que, o sea, como soy manera, sobreviví bastante bien a la situación. Y bueno, y gracias a esa, que sobreviví así a esa situación, no me trajo ningún, bueno, prácticamente ni sueño con eso. Porque si no, como me puede haber afectado, como a otras personas que estaban conmigo ahí, que sí les afectó estar preso. Porque es súper, súper horrible esa situación y estar preso en un lugar así. Y la celda te impresionaba todo, todo súper impresionante. A ver, yo entro en el señor Dao el día, el día 11, y vengo saliendo el día 21, que fue que se me hizo el juicio. Ya me dan la notificación de que se me iba a hacer un juicio, que se me acusaba ya oficialmente de eso del público. Y bueno, ya me dan la fecha de juicio tres días antes del juicio. De señor Dao salgo para el juicio. Ese día el juicio duró bastante, salimos como a las cuatro de la tarde ahí. No nos dan la sentencia ese día. Y nos programan el juicio para el otro día. Volvemos y retornamos, retornamos, de nuevo así en el Dao. Y a las nueve de la mañana volvemos aquí al tribunal del Mónaco, que es donde no era la sentencia ya de los diez meses. Y siempre me dijeron que tenía derecho a abogado. Que si no tenía para pagar un abogado, me ponían un oficio. Pero resulta ser que cuando es juicio, ni oficio ni pagado. Nadie sabía que teníamos juicio ese día. O sea, anoche no dormí pensando en qué iba a pasar conmigo, que por qué se me está acusando. Si gritar un par de cosas no es un delito. Y yo decía, bueno, ¿aquí qué está pasando? Y bueno, super feo todo esto. Si la persona simplemente fue, siguió, se dejó llevar, no sabía, bueno, eso lo evaluamos. Para eso hay que investigar, investigar. Por eso le digo que no solo lo que aparece en pantalla es el mero hecho para tú enjuiciar a una persona. Tenemos que llevar hasta ahí, hasta la conducta. Y a lo mejor puede salir con una multa administrativa, un 8-3. ¿Intigadores son quiénes? Pongamos un ejemplo. Intigadores pueden ser, como se vio en el caso de la guinera, personas en moto, diciendo arriba patria o vida, repitan patria o vida. Eso es intigar. Intigar es desorden. Y que eso tenga un resultado. Y que tenga un resultado. Que bueno, te digo, aquí donde tú me ves, sinceramente tengo miedo ahora cuando entre a ese campamento. Que puede pasar cualquier cosa, me pueden mandar a cualquier persona para, no sé, aumentarme la sed, buscarme otro delito y, no sé. Sinceramente tengo miedo de cuando entre a ese lugar. Desde el niño público. De cunista. Lo hicimos a19. Si llegamos a mañana, nos vemos en un momento. Delío para todos.